bendiciones abundantes para todos mis hermanos y mis hermanas del canal en defensa de la fe les saludo en el nombre del señor jesucristo les habla natanael baloyes desde colombia si esta es la primera vez que estás escuchando el canal en defensa de la fe o esta lección de la escuela sabática te invitamos a suscribirte a este canal a darle me gusta y a compartir este mensaje de gran bendición con tus contactos y con tus amigos el tema que vamos a abordar en esta ocasión tiene como título la educación artística y científica comentario día por día para el 5 de diciembre del año 2020 vamos a orar para comenzar padre nuestro que estás en el cielo cuán grande es tu nombre en toda la tierra gracias oh señor porque nos regalas el privilegio de estar con vida de tener salud de sentirnos y sabernos amados y aceptados por ti en cristo jesús por favor señor bendice a todos tus hijos e hijas en la ancha faz de la tierra que todos tus hijos e hijas puedan recibir tu bendición todos los días y tener el privilegio de vivir en fidelidad y en lealtad para gloria de tu nombre abre nuestras mentes y nuestros corazones para poder entender tu mensaje oramos en el nombre de jesús amén texto para memorizar los cielos cuentan la gloria de dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos salmo 19 verso 1 la educación es un proceso fundamental en nuestra vida constantemente estamos aprendiendo nuevas cosas que de alguna u otra manera nos pueden ayudar en los quehaceres que enfrentamos a diario diferentes fuentes y formas de conocimiento nos han llevado a entender y comprender las ciencias el arte la espiritualidad la religión y lo moral y el conjunto de todo esto es lo que en definitiva nos forma como personas es importante tener presente que independientemente de la formación que decidamos adquirir en cualquier área del conocimiento hay algo fundamental que todos los cristianos debemos tener y es la disciplina una palabra de la cual conocemos su significado pero muy pocos lo podemos aplicar o muy pocos lo queremos aplicar conozcamos acerca de este concepto la palabra disciplina significa enseñanza o educación y viene del latín disciplina derivado de discípulos en español discípulo por otro lado la disciplina desde un punto de vista religioso se aplica primeramente al proceso de instrucción y corrección que dios utiliza para con su pueblo o una persona en el antiguo testamento se expresa el concepto mediante las palabras hebreas yazar y musar que se refieren a castigar instruir en el nuevo testamento la palabra griega es paideía como podemos ver es una palabra que tiene suma importancia en el proceso de formación que tenemos no sólo en el conocimiento de algún área sino también y sobre todo en el conocimiento de dios si queremos realizar algo en nuestra vida si tenemos un sueño por alcanzar si queremos fortalecer nuestro entendimiento si aspiramos a ser los mejores en nuestras profesiones y estudios debemos tener disciplina constancia si aspiramos a darle gloria a dios con lo que somos con lo que aprendemos y con lo que nos dedicamos debemos tener disciplina constancia emprendimiento humildad dependencia de dios sobre todo características fundamentales de una buena formación dios desea que nuestras vidas estén llenas de una instrucción divina y que todo lo que podamos aprender sea para honrarle a él y poner este talento a su servicio y al de los demás durante esta semana vamos a ver con la ayuda del señor como una educación en ciencias y el arte pueden ayudarnos a comprender de una mejor forma el amor de dios para la humanidad el espíritu de profecía nos dice la verdadera educación consiste en vincular aquellas ideas que han de impresionar la mente y el corazón con el conocimiento de dios el creador y de jesucristo el redentor tal educación renovará la mente y transformará el carácter dará vigor a la mente y la fortalecerá para oponerse a las engañosas sugestiones del adversario de las almas y nos hará capaces de comprender la voz de dios habilitará al entendido para llegar a ser colaborador de cristo si nuestros jóvenes adquieren este conocimiento podrán obtener todo lo restante que sea esencial pero si no todo el conocimiento que puedan adquirir del mundo no los colocará en las filas del señor pueden reunir todo el saber que conocen de los libros y no obstante ser ignorantes de los principios elementales de la justicia que les podría dar un carácter aprobado por dios mensajes para los jóvenes capítulo 48 bajo el título la verdadera educación los primeros dos párrafos domingo 29 de noviembre sólo el señor salmos 19 1 al 6 nos dice los cielos cuentan la gloria de dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría no hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras en ellos puso tabernáculo para el sol y este como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos y nada hay que se esconda de su calor el comentario bíblico adventista nos dice basta mirar el cielo a simple vista para que uno se impresione con la sensación de la gloria de dios cuánto mayor es esa revelación cuando se estudian los cielos a través de los modernos y potentes telescopios el esplendor y el orden que despliega el firmamento refutan la teoría de la evolución no son el resultado de la casualidad sino de obra de dios su belleza y exactitud confirman la existencia del creador por medio de los cielos aún los paganos pueden discernir al creador de modo que no tienen excusa romanos 1 19 y 20 por medio de sus obras dios habla a los que le conocen fin de la cita el poder el amor la misericordia la bondad de dios se pueden observar de diversas formas en nuestra vida no nos alcanzamos a imaginar la magnitud de su potestad y todo lo que esto conlleva en el salmo 19 el salmista nos da una sola pequeña descripción de todo lo que está al control del señor ver la magnificencia de la creación nos debe proporcionar paz gozo alegría porque nos muestra que somos hijos del dueño del rey del universo de un creador que nos ama que se preocupa por nosotros y que se ocupa así como se ocupó de crear un mundo hermoso para que nosotros viviéramos en él se ocupa de darnos todas las posibilidades y todo lo que necesitamos para que encontremos salvación todos estos detalles que marcan significativamente la diferencia de nuestro pensamiento hacia dios nos enseñan cuán importante son las escrituras en el proceso de educación hoy la ciencia ha tratado de investigar el origen y la forma de la tierra si hay vida en otros planetas las galaxias la composición del sol tantas cosas que dios en su palabra ha mencionado y que han estado escritas desde hace mucho tiempo esto sólo nos da un indicio sólo dios es quien controla todo a nuestro alrededor cuando analizamos lo que acabamos de decir nos damos cuenta que la educación que nos han enseñado en escuelas y colegios está definida casi en su totalidad en contra de un dios creador la ciencia lastimosamente ha preferido aceptar teorías humanas para entender a la humanidad y el origen de la vida como cristianos debemos ser conscientes de nuestra necesidad de conocer a nuestro señor no podemos dejarnos persuadir por hipótesis teorías alejadas de los principios divinos el enemigo está presto y diligente a atacar la verdadera educación y transformarla en un arma que vaya en contra de aquellos que desean aumentar sus conocimientos cristo desea que no caigamos en el error que muchos hoy profesan en un mundo sin dios el espíritu de profecía nos dice mientras se estudian las obras de dios el espíritu santo imparte convicción a la mente no se trata de la convicción que producen los razonamientos lógicos y a menos que la mente haya llegado a estar demasiado oscurecida para conocer a dios la vista demasiado anublada para verlo el oído demasiado embotado para oír su voz se percibe un significado más profundo y las sublimes verdades espirituales de la palabra escrita quedan impresas en el corazón palabras de vida del gran maestro página 13 y 14 lunes 30 de noviembre la hermosura de la santidad la hermosura de la santidad hace referencia a las cualidades completas del padre celestial que se hacen visibles a través de su hijo y que se nos revelan por medio del espíritu de santidad romanos 1 4 el espíritu santo crea tal belleza de santidad en nosotros cuando seguimos sus instrucciones juan 17 17 conocer a dios nos lleva a aprender de su carácter de toda la belleza que su imagen puede transmitirnos al tener una relación íntima con nuestro salvador podemos entonces comprender a qué hace referencia la hermosura de su santidad la cual se verá reflejada en nuestras vidas por medio de su santo espíritu al que nosotros debemos aceptar y adorar de todo corazón como esto influye en nuestra educación generalmente los seres humanos aprendemos viendo a los demás ejercer o ejecutar alguna actividad es por eso que nuestros ojos siempre deben estar puestos en cristo jesús su carácter su personalidad se ve automáticamente en nosotros cuando nos interesamos por compartir y pasar tiempo con él cuando lo contemplamos en la biblia en la revelación actuando las obras de dios haciendo la voluntad del padre de este modo nuestra formación y nuestras obras y nuestro carácter estarán fundamentados y basados en lo que percibimos de dios y recibimos de él a través de lo que él ha revelado de sí mismo génesis 3 verso 6 nos dice y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella el comentario bíblico adventista nos dice acerca de este pasaje después de que se habían despertado en la mujer la duda y la incredulidad en cuanto a la orden de dios el árbol le pareció muy diferente se menciona tres veces cuán encantador era incitaba su paladar sus ojos y su anhelo de aumentar su sabiduría mirar el árbol en esa forma con el deseo de gustar de su fruto era una concesión a los alicientes de satanás en su mente ya era culpable de transgredir la orden divina no codiciarás éxodo 20 17 el tomar el fruto y comerlo no fue sino el resultado natural de entrar así en la senda de la transgresión fin de la cita del comentario bíblico de muchas formas de diversas maneras el enemigo a través del tiempo ha tratado de cambiar todo lo que dios ha establecido su mayor talento es camuflar el error disfrazado de verdad hacer de el error de la mentira y del engaño algo muy parecido a la verdad que el señor nos ha revelado cuando en realidad son engaños ahora debemos preguntarnos algo si el enemigo hace el error tan parecido a la verdad como podemos distinguirlo es sencillo aferrándonos al escrito está interpretado siempre bajo la guía del espíritu santo satanás nos engaña fácilmente cuando nosotros nos soltamos de dios y de su palabra pero si estamos dependiendo constantemente de dios leyendo investigando orando para entender la palabra el enemigo no nos puede engañar la hermosura de la santidad está íntimamente ligada a la comunión con dios dios es hermoso puro en su santidad y el cristiano que tiene comunión con el señor termina también reflejando en su vida la hermosura de la santidad y nunca se aparta jamás se aparta del escrito está el espíritu de profecía nos dice los afligidos que venían a él sentían que vinculaba sus intereses con los suyos como un amigo fiel y tierno y deseaban conocer más de las verdades que enseñaba el cielo se acercaba ellos anhelaban permanecer en su presencia y que la vida de jesús de nazaret era diferente de la de todos los demás hombres su vida entera estuvo caracterizada por la benevolencia desinteresada y la belleza de la santidad en su seno se encontraba el amor más puro libre de toda mancha de egoísmo y de pecado su vida fue perfectamente armoniosa él es el único verdadero modelo de bondad y perfección mente carácter y personalidad tomo 1 páginas 186 y 187 martes primero de diciembre expertos en el error primera de timoteo 6 20 nos dice o timoteo guarda lo que se te ha encomendado evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsa mente llamada ciencia el comentario bíblico adventista nos dice el cristianismo habría sido sólo una teoría filosófica si sus enseñanzas no cambiaran la fibra moral del hombre y no pudieran impartirle una esperanza que va más allá de todos los sin sabores terrenales la dignidad de la enseñanza del evangelio descansaba de ese modo en la calidad del carácter desarrollado en la vida de sus seguidores las palabras de jesús constituyen el mensaje evangélico las enseñanzas del nuevo testamento son una ampliación de las declaraciones de jesús durante su ministerio terrenal en primera de timoteo capítulo 6 verso 20 pablo condena las enseñanzas contrarias a las instrucciones de cristo y aquí expone los motivos y las consecuencias en el carácter de los que enseñan otra cosa fin de la cita del comentario bíblico adventista el mundo ha avanzado a pasos agigantados la tecnología la investigación científica la filosofía todo esto pone en evidencia la acumulación de información que la humanidad ha experimentado no obstante a pesar de la acumulación de información a la que estamos expuestos nos encontramos ante el peligro de recibir y asimilar conocimientos basados en premisas equivocadas cada premisa cuando se desvía de la verdad ofrece un camino precipitado al error constante por esa razón muchas personas pueden ser consideradas expertas en el error por un lado pablo no sólo advierte que es imperativo alejarnos de conductas desviadas que nos llevan al dolor un ejemplo de ellas es el amor al dinero primera de timoteo 6 versos 9 y 10 sin embargo la advertencia del apóstol se amplía mostrando el otro lado de la moneda la falsamente llamada ciencia para pablo no son únicamente los placeres y la búsqueda del dinero lo que puede extraviar a la humanidad también lo es el hecho de concentrar todos los esfuerzos intelectuales en defender una posición equivocada sabemos que todos estamos en la búsqueda de la verdad y cada uno de nosotros puede poseer un fragmento de ella sin embargo la obstinación a defender una posición o un fragmento de la verdad puede llevarnos a ignorar voluntariamente aspectos más amplios de esa verdad por esta razón es necesario que encomendemos a dios no sólo nuestras tareas y ambiciones sino también nuestra forma de abordar las grandes preguntas de la existencia el espíritu de profecía nos dice en el juicio los seres humanos aparecerán delante de dios avergonzados y condenados porque aunque se les dio inteligencia raciocinio y la facultad del habla no obedecieron a la ley del altísimo el hombre es sólo eso un hombre las palabras que salen de sus labios no han de ser consideradas como provenientes de dios a menos que dios permanezca al lado de ellos en su servicio y trabaje con ellos no son nada es el colmo de la insensatez que el pueblo de dios ponga su confianza en los hombres y haga de la carne su brazo derecho matutina alza tus ojos página 292 miércoles 2 de diciembre la necedad y la sabiduría el sabio y el necio dos personas absolutamente diferentes las dos con las mismas posibilidades de ser sabios porque entre otras cosas el que es sabio no lo es inherentemente en otras palabras naturalmente el ser humano no es sabio es necio por naturaleza pero si existe un ser humano sabio a la manera como dios lo define es porque ese ser humano se ha reconocido necio limitado y necesitado de dios y al buscar a dios ha aprendido a temer al señor ha aprendido la sabiduría la vida la inteligencia que brota de la palabra del señor el necio es necio porque ha desechado reconocer su necedad ha desechado la palabra del señor incluso ha desechado la existencia de dios veamos el contraste entre estas dos palabras se denomina como necedad a la cualidad o adjetivo que describe al individuo necio que se caracteriza por su ignorancia y por actuar de manera desacertada la palabra necedad deriva del latín necius que significa necio y del sufijo dad que significa cualidad la sabiduría por su parte es el conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia esa es la definición humana o la definición de un diccionario pero la biblia define la sabiduría como conocer al señor entender al señor en su revelación hacer la voluntad de dios y deleitarnos en vivir siempre conectados con él el principio de la sabiduría o el fundamento de la sabiduría es el temor a jehová lo que quiere decir que si una persona no teme al señor no conoce al señor no obedece al señor no es sabia estrictamente hablando puede ser inteligente puede ser sagaz puede ser muy capaz y hasta sabia según los hombres pero no sabia según el señor la educación cristiana debe buscar una formación integral del individuo cada conocimiento adquirido aumenta nuestra capacidad de interpretar lo que sucede en nuestro entorno sin embargo los conocimientos en sí mismos no tienen poder alguno de transformación la ciencia para que pueda tener un efecto valioso en el ser humano debe ir acompañada de una formación moral por ejemplo no tiene sentido conocer todo cuanto se pueda sobre los daños del tabaco si estamos fumando cinco cigarrillos por día simplemente el conocimiento por sí mismo es inerte si sé algo pero no lo llevo a la práctica estoy siendo necio en este punto debemos reflexionar sobre la importancia de una formación moral basada en las escrituras en la palabra de dios se nos insta a reflexionar sobre los grandes misterios de la vida y del universo y al mismo tiempo se nos invita a llevar vidas moralmente equilibradas proverbios 1 7 nos dice el principio de la sabiduría es el temor de jehová los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza el comentario bíblico adventista nos dice hablando de esto el temor de jehová es la actitud reverente compuesta de amor temor reverente y gratitud característica de los que han comprendido su propia indignidad y han encontrado la salvación en el bondadoso plan de dios no hay ninguna forma de educación intelectual que pueda compararse con el estudio ferviente de las escrituras salomón establece aquí el contraste entre los que aprenden continuamente de dios y sus caminos y los que se desvían de la justicia y caminan por la senda de la muerte eterna los insensatos que no temen al señor ya sea porque se han entregado a los placeres o por una voluntaria y obstinada rebeldía rechazan toda sabiduría genuina por mucho conocimiento que puedan acumular carecen de equilibrio por falta de balance espiritual y son esclavizados por vanas filosofías fin de la cita la biblia no es un libro de licencia pero nos muestra constantemente las maravillas de la creación y los misterios universales la biblia no es un libro que hable exclusivamente de la moralidad pero nos conduce a un estilo de vida moralmente correcto por la gracia de dios por ello el principio de la sabiduría es el temor de jehová y la herramienta que él nos ha dejado para acercarnos a él es su palabra obviamente con la oración en la biblia dios nos ha revelado todo lo necesario para alcanzar la verdadera sabiduría oremos a dios para que al abrir su palabra con oración recibamos algo más que conocimiento oremos siempre para recibir sabiduría de lo alto no para que se diga guau qué sabios son sino para que se diga impresionante lo que dios hace en esas vidas el espíritu de profecía nos dice en toda su enseñanza cristo puso la mente del hombre en contacto con la mente infinita no indujo a sus oyentes a estudiar las teorías de los hombres acerca de dios su palabra o sus obras les enseñó a contemplarlo tal como se manifestaba en sus obras en su palabra y por sus providencias cristo no trató de teorías abstractas sino de aquello que es esencial para el desarrollo del carácter aquello que aumenta la capacidad del hombre para conocer a dios y amplía su eficiencia para lo bueno habló a los hombres de aquellas verdades que tienen que ver con la conducta de la vida y que abarcan la eternidad palabras de vida del gran maestro página 12 y página 13 jueves 3 de diciembre el señor le respondió a job sobre job el comentario bíblico adventista nos dice dios no defendió inmediatamente a job pues su propósito no era dilucidar una disputa sino revelarse a job y a sus amigos tampoco explicó a job la razón de sus sufrimientos entender claramente a dios es más importante que desentrañar todos sus motivos dios no explicó por qué prosperan los impíos ni por qué sufren los justos nada dijo en cuanto al mundo futuro ni a las recompensas venideras como compensación de las desigualdades actuales sólo reveló su bondad su poder y su sabiduría para resolver los problemas de job la respuesta divina no sólo hizo que job conociera hechos sino que conociera a dios este proceder fue tan eficaz que logró esta respuesta de job ahora mis ojos te ven job 42 verso 5 cuando job vio a dios el único que podía resolver sus problemas desaparecieron sus perplejidades hay una gran profundidad en la forma en que dios respondió las preguntas de job la cual merece la más honda meditación fin de la cita constantemente dios nos exhorta nos amonesta para que cambiemos algún proceder que esté afectando nuestra vida o decisiones que tomamos que pueden desviarnos del camino al cielo en este pasaje se pone en evidencia un aspecto fundamental de la verdadera educación cristiana es nuestro creador como único medio para resolver nuestros más profundos problemas y guiarnos hacia una redención que todos necesitamos generalmente el señor nos responde como lo hizo a job nos lleva a pensar que por más dificultades que puedan existir él siempre está al control juan 5 17 nos dice y jesús les respondió mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo una promesa llena de esperanza saber que el padre el hijo y el espíritu santo trabajan constantemente para beneficio de la humanidad una humanidad que constantemente le rechaza y decide emprender otros caminos lejos de él debemos formar un equipo de trabajo con dios en todas las áreas de nuestra vida de esa forma por más obstáculos que podamos tener habrá un triunfo asegurado no olvidemos que la verdadera educación cristiana debe partir de los principios divinos todo lo que se aleje o vaya en contra de las enseñanzas que dios nos ha dado a conocer no puede considerarse como una formación pertinente la ciencia día a día quiere demostrar que nunca ha existido un creador pero las evidencias de la existencia de dios de su amor y de su continuo cuidado para con nosotros son reales constantes y muy notables de tal manera que el que quiera puede encontrar a dios o mejor el que quiera se puede dejar encontrar por el señor porque es dios el que nos está buscando el espíritu de profecía complementa este mensaje con la siguiente cita en la ciencia verdadera no puede haber nada que sea contrario a la palabra de dios porque ambas tienen el mismo autor un entendimiento correcto de ambas siempre confirmará que está en armonía la una con la otra la verdad bien sea en la naturaleza o en la revelación está en armonía consigo misma en todas sus manifestaciones pero la mente que no está iluminada por el espíritu de dios siempre estará en tinieblas con respecto a su poder esta es la razón por la cual las ideas humanas acerca de la ciencia muy a menudo contradicen las enseñanzas de la palabra de dios testimonios para la iglesia tomo 8 página 269 viernes 4 de diciembre para estudiar y meditar génesis 1 1 nos dice en el principio creó dios los cielos y la tierra el comentario bíblico adventista nos dice estas palabras nos recuerdan que todo lo humano tiene un principio sólo aquel que está entronizado como el soberano señor del tiempo no tiene principio ni fin de modo que las palabras con que comienzan las escrituras trazan un decidido contraste entre todo lo que es humano temporal y finito y lo que es divino eterno e infinito al hacernos recordar nuestras limitaciones humanas esas palabras nos señalan a aquel que es siempre el mismo y cuyos años no tienen fin nuestra mente finita no puede pensar en el principio sin pensar en dios pues él es el principio la sabiduría y todos los otros bienes tienen su principio con él y si alguna vez hemos de asemejarnos de nuevo a nuestro hacedor nuestra vida y todos nuestros planes deben tener un principio en él primera de juan 3 1 al 3 tenemos el privilegio de disfrutar la confiada certeza de que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de jesucristo filipenses 1 verso 6 él es el autor y consumador de la fe hebreos 12 12 nunca olvidemos el hecho sublime implícito en estas palabras en el principio dios fin de la cita del comentario bíblico dios es el mismo ayer hoy y siempre cuando somos conscientes de nuestra gran necesidad del señor comenzamos a entender la importancia que requiere morar bajo su presencia él conoce todo desde el principio y nos invita a reconocerle como nuestro hacedor y salvador en términos de educación de la ciencia y las artes nadie tiene mayor conocimiento que dios que es omnisciente que es el creador y que sabe cómo nos creó él conoce el fin desde el principio conoce la mejor educación nos da el mejor libro de texto y nos imparte su educación mediante su amor y su ejemplo tengamos en cuenta que no estamos a la deriva el señor siempre nos sostiene y estará presto para ayudarnos a cruzar cualquier mar de imposibilidades que se nos presente de la misma forma será siempre nuestro guía y mejor fuente de ejemplo para que imitemos y mediante esa imitación podamos forjar y fortalecer nuestro carácter gracias hermano y hermana por quedarte hasta el final gracias por escuchar el mensaje con amor gracias por orar por nosotros y gracias por colocar esos comentarios que nos animan a seguir adelante vamos a orar para terminar esta importante lección padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre gracias te damos eterno dios porque nos alimentas con el maná del cielo con tu maná con el pan vivo que ha descendido del cielo que es cristo jesús y en tu palabra lo podemos encontrar que gran deleite es para nosotros sumergirnos en tu sabiduría en tu conocimiento que gran alegría surge en nuestra mente y corazón cuando te contemplamos cuando te vemos actuando siempre en justicia en santidad en pureza gracias por darnos tu revelación gracias por enseñarnos tantas lecciones para que podamos vivir en este mundo santa y piadosamente mediante tu poder gracias oh padre porque has puesto en nuestros corazones esa paz ese gozo ese anhelo de vivir pronto contigo en la patria celestial gracias porque has apagado la tristeza has apagado el miedo al futuro y has encendido el fuego de la esperanza el fuego de la santidad el fuego de tu poder en nuestra mente en nuestra vida en nuestro corazón gracias señor porque le has dado sentido a nuestra existencia porque antes andábamos sin rumbo sin propósito sin gozo sin paz y ahora tenemos a cristo y ahora tenemos su luz y ahora tenemos el gozo de la salvación gracias por eso amado señor gracias porque nuestros hijos están en tus manos porque nuestras oraciones están escritas en tu corazón y las estás respondiendo porque entre otras cosas tú amas más a nuestros hijos de lo que nosotros los podemos amar y si nosotros los amamos menos que tú en el sentido de que tú los amas perfectamente y queremos su salvación cuanto más tú oh señor y lo mismo aplica para nuestro conyuge para nuestras amistades para nuestra familia para nuestros vecinos para nuestros compañeros de trabajo porque no queremos experimentar este gozo solos por eso queremos y te pedimos humildemente que nos uses como instrumentos para compartir tu amor tu luz tu verdad gracias por escucharnos gracias por hacer el milagro en la vida del que está enfermo y sanarlo física y espiritualmente si es tu santa voluntad gracias por consolar a los que lloran solos cuando nadie los ve pero también a aquellos que han perdido un ser querido que están pasando un momento oscuro y triste abrázalos señor consuélalos para que en tu luz puedan ver la luz puedan ver la luz para que aquello que es imposible de soportar por el ser humano pueda ser soportado en cristo el señor gracias muchas gracias oramos en el nombre de jesús amén que la gloria de dios llene tu vida y la vida de tu familia si este mensaje te ha edificado te ha bendecido te invitamos a darle un me gusta a este vídeo te invitamos a compartir este mensaje con tus contactos te invitamos a suscribirte al canal en defensa de la fe y a seguir unidos en la oración los unos por los otros maranata cristo viene pronto amén unidos en la oración los por los otros maranata cristo viene pronto amén Gracias por ver el video.